Hola, ¿cómo le va? Bien, bien. Hoy, bueno, anoche tuvimos la posibilidad de hacer una entrevista con Villalba, el intendente destituido de Salvador Massa, y cargó duramente contra usted, no sé si está al tanto. Sí, 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 no la vi, pero leí un poco. Bueno, me parece que hay dos o tres cosas que ahora comprendo. En primer lugar, quiero aclararle que por primera vez en este año se juntaron 57 diputados, que los 57 diputados se manifestaron en contra, incluso los que no votaron, los que votaron en contra de la intervención dijeron que no merecía estar un minuto más en ese puesto. Así que la decisión no es de Santiago Godoy, sino es del cuerpo. Yo solamente he repetido mi discurso a la palabra de Susana Trimarco, que ahora la comprendo. Ahora la comprendo, porque a partir de esto empezaron los accionarios de las mafias, de las tratas de personas. El problema de ese intendente es que el... Yo no tengo por qué juzgarlo, nosotros no lo juzgamos. La Cámara hace un pronunciamiento político y solamente nosotros reivindicamos la actitud positiva de defender una ley nacional y una ley provincial y un trabajo excelente que vienen haciendo las naciones y las provincias contra este infame delito de la trata. Y este señor está en un lugar donde había una regenta. Y a esa señora regenta le gusta o no le gusta, tenía gente que estaba trabajando y razón por la cual es el que más tiene que defender. No tiene comparación con ninguna otra cosa. Estamos hablando de un delito. Mire, de un delito estamos hablando. O sea que quiero decirle de un delito como la trata. Él, en la calidad de que lo que esté, él, los legisladores, el gobernador, los ministros, los concejales y todos los intendentes de la provincia tienen la obligación de defender positivamente. Positivamente, positivamente se defiende denunciando y no participando porque sin cliente y más cliente de esta importancia no existe la trata. Todo lo que puede decir es mentira. Y no tengo nada que ver yo. Mire, yo soy uno más en los 57 miembros que levantaron la mano para que se vaya. Primera cosa. Segunda cosa. Salvador Massa. No voy a ese año. Fui el año pasado, fui el año pasado, porque en una fundación, no en una casa, en una fundación, que ayuda a gente discapacitada, que la preside una señora que se llama Cristina Xeni, discapacitado, cuyo hijo es discapacitado, se inauguró e hicimos un acto cuando en esa época inauguramos la Ragone, fue el hijo de Fernando Pequeño Ragone. Entonces, fuimos unas 20 personas de Salta, donde estaba la gente de Salvador Massa escuchándola a nosotros, obviamente, y sin ningún inconveniente. O sea, digamos, es como que la manera mejor de defenderse es decir estas cosas. Mire, ahora le entiendo a Susana Trimarco. Ahora sé lo que ha sufrido, la desaparición de sus hijas, todo ese esfuerzo. Quiero decirle que este señor está amenazando. Voy a agarrar su reportaje, que lo tengo aquí tranquilo, y me voy a ir a la Procuración en este instante a hacerle una denuncia por amenaza, porque esto es lo que hace este señor. Ahora entiendo que afirmo que este señor pertenece y defiende este tema de las tratas, porque obviamente no me cabe la menor duda, ¿no? A ver, dos cosas, me voy a quedar en dos cosas que acaba de decir. La primera, ¿usted ha tomado esto como una amenaza? Obviamente, pero ¿qué otra manera se puede tomar esto? ¿Cuál es la razón de que...? ¿Por qué no dice la Cámara de Diputados que se equivocó o no? Godoy, él, que Godoy me hace esto, Godoy me hace aquello, digamos, ¿cuál es? Lo aconsejaron que diga eso, la gente le dijo tal cosa, ¿cómo es? A ver, decime, te estoy hablando que eran 57 diputados, 57. Todos levantaron la mano para que se vaya, porque incluso los tres del PRD se votaron en contra, o sea, dijeron, nosotros creemos que no debe permanecer un minuto más o tiene que sacar el Consejo de Liberante. Esta fue la diferencia de postura. Nunca hubo tantos diputados presentes. Bueno, pero de todas maneras, quiero contarte que por qué se aflige tanto. Hoy trata el Senado, en una vez el Senado está de acuerdo con él y aprueba que no lo saca, y después el gobernador de la provincia puede vetar la ley, tiene tres opciones, ¿me entendés o no? Sí, sí. Entonces, digamos, nosotros tampoco lo inhabilitamos, no podemos inhabilitar a nadie, porque nosotros no somos jueces. El juez es el que juzga, nosotros hacemos un pronunciamiento político, yo no puedo andar investigando si hubo delito o si no hubo delito. Yo creo que él no tuvo en ningún momento, él debe tener una voluntad firme, firme, y convicción de defender la ley nacional y de defender la actividad del gobernador de esta provincia. Esta provincia fue la que más capturó gente, la que más cerró locales que están con el tema de trata, la que más rescató víctimas de la trata. En este país se matan, se mataron más, se mataron más de 100 chicas, mataron con este tema de la trata y secuestraron, están desaparecidas hoy. Digamos, es una cosa seria esto, es una banalización de este tema. Venía a decir, sí, porque Godoy fue, hay en esa casa, hay narcotráfico, la verdad. Es increíble, pero de todas maneras, quiero decirte, es como que yo no tengo nada que ver, en todo caso será que todos los diputados, consulten a todos los diputados cuál es su opinión. La Cámara de Diputados emite una opinión política. Ahora, Godoy, ¿y usted cree que Villalba tenía algo que ver con la trata de personas? Pero yo no soy el que la averigua, el que la averigua el juez. Yo creo que no tiene voluntad de cumplir con esta ley, y que es una política de Estado en la nación, en la provincia. Esto es todo. A mí, lo demás, es que la averigua el juez, si tiene que ver, si él forma parte o nada. Ahora está actuando como defendiendo, no me cabe duda, ¿no? Ahora sí está actuando. Por eso creo que esto es una amenaza. Pero quiero decirte, ¿qué tiene que ver? Eso que lo decide el juez, en algún momento lo decidirán, si se investiga, si alguien dice algo. Que hagan lo que quieran. Mire, nosotros no lo juzgamos a Villalba por las cosas que ahora nos están llegando del municipio de Salvador Maza. Tiene dos denuncias en el juego de Tartagal, producto de los hechos de mala gestión de la procuración que hizo la auditoría de la provincia. Tiene denuncias por mala administración, por cobro indebido de PA. Pero eso no tiene nada que ver. Nosotros lo juzgamos por su conducta negativa en defensa de este delito. A mí me parece que, no sé, el funcionario público tiene la obligación de denunciar para que sepa esta situación. Y el hombre va y se plantea, así sea como consumidor, como paisano, como yo le dije, y me parece que he sorprendido en un lugar donde, aunque después de dos años de investigación digan que bueno, que no se sabe, porque los abogados, porque los testigos en este tema, ahí trata. ¿Y saben por qué esta respuesta? Porque yo ese día entre mis propuestas dije, y ya la acabo de presentar, que es un proyecto de ley donde vamos, voy a proponer que la provincia, que no se permite el funcionamiento de ningún lugar, huiquería, prostíbulo, la casa de alternancia donde se alberga en Chicanada. Así que vamos a la prohibición total, como es en Córdoba, como es en Tucumán. ¿Sabes que ayer yo, Godoy, fui yo la persona que hizo la entrevista? Sí. A mí me sorprendió porque sí, yo creo que él estaba todo el tiempo predispuesto a cargar contra su figura, digo, se ha centrado en su figura. No ha dado ningún otro nombre de la política, ni funcionario, ni nada. ¿Usted por qué cree que es contra usted? Digo, ¿por qué cree que esto se ha personalizado contra usted? Y porque alguien le dijo, porque alguien le dijo, alguien de los que están junto con él, alguien de los que participa activamente con él, le dijo, pero digamos, hoy voy a agarrar el espectro de declaraciones y voy a ver que hay un montón de declaraciones que dicen que esto es imposible, que era una cuestión personal de él, me parece increíble, a mí me parece increíble. Bueno, esta es la razón, lo que usted me acaba de preguntar es la razón porque yo soy una persona que se pone. Yo soy como soy, querido amigo Sánchez, yo no me escondo tras la máscara, yo no veo la encuesta para hablar con la gente, para transmitirle lo que pienso, lo que pienso lo digo, y lo que pensé de ese intendente que no respeta una ley nacional y que no respeta el sufrimiento y la voluntad de un montón de mujeres que han sido secuestradas y que no hace absolutamente y tiene una acción negativa para esa defensa de esas mujeres, que la señora Susana Temalco venga a Salta y diga lo que dijo, y que vos prendas la televisión como salteño y escuché los medios nacionales diciendo las cosas que dicen de esta provincia de Salta y donde hay un intendente en el medio, me parece que me dio una tristeza de que hace mucho tiempo que no me daba porque en esta provincia se hizo un montón y quedamos como que somos una provincia que es una especie de variante, entonces me parece realmente que su conducta es lo reprochable, su conducta, entonces quiero que, esta es la razón por la cual ese hombre tiene que... Bueno, el pueblo de Salvador Maza tendrá la oportunidad porque este señor, quiero decirte, nosotros no lo podemos inhabilitar porque nosotros somos jueces de presentarse nuevamente y si el pueblo de Salvador Maza lo vota, él quiere presentarse porque también en esta instancia ya me contaron cómo es la cosa, en Salvador Maza hay gente que tiene doble nacionalidad, que son bolivianos y son argentinos y que viven en Bolivia y él tiene un negocio con ellos y los trae a votar ese día, en el monto de 1.500 o 2.000 personas que pasan a votar desde Bolivia a Salvador Maza porque tienen la doble nacionalidad, lo sabe todo el mundo, pero que viven en Bolivia. Pero, digamos, esto es harina de otro costal, que él puede hacer absolutamente todo porque eso no significa nada más que un reproche ético, pero el que me acuse a mí, bueno, me parece que soy la cara visible de la Cámara y seguramente aprovechará a todo el mundo para decir lo que quiera, pero alguien le dijo, pegarle a Godoy, yo me imagino eso, ¿no? Bueno, Godoy, le agradezco mucho también por haber respondido también en nuestro programa, ha sido muy amable. Sí, porque la verdad que he querido responder porque se trata de ustedes precisamente y no por otra cosa, porque en otro caso esto no vale la pena ni responder, no solamente las amenazas, pero me parece que esta es una amenaza velada y voy a concurrir a la Procuración a hacer la denuncia pertinente para que este señor sepa que lo que actuó son institucionalmente la Cámara de Diputados, son 57 diputados, no soy yo solo. Bueno, gracias, Godoy. No, gracias a usted.